¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, un poquito tarde, sí, la review del capítulo 1127. Y es que, bueno, esta semana el capítulo ha tardado un día más en salir, no salió el jueves, sino el viernes, y esto, pues, al final retrasa y confunde mucho los horarios de vídeos y de todo. Pero, ¿qué más, Nakamas? Estamos aquí ahora para disfrutar de un capítulo, la verdad que muy extraño. Un capítulo de estos, pues, que Oda aprovecha para ir metiéndote poquito a poco en un contexto, en un lore, ¿no? Digamos, pues, como entender un poco la nueva isla y nueva aventura que tenemos delante. Y la verdad que es un capítulo, pues, que eso es como extraño, ¿no? Porque, además, parece como que Oda, no sabemos si adrede o no adrede, ha tenido como bastantes errores o confusiones de dibujo, de ahora te pongo con una espada, luego no está la espada, y de ese tipo de cositas que iremos viendo en esta review. Y, de hecho, se está abriendo la pequeña posibilidad de que, realmente, todo esto no sea del todo real. Sí que hay una parte de realidad, pero no toda. Ya iremos viéndolo, ¿vale, Nakamas? Porque, ya os digo, es un capítulo curioso, muy extraño, y que puede ser que no sea tan real como estemos pensando. Con lo que, ¿qué mejor, Nakamas, que ir directamente a analizar la review? Como siempre, primero me encantaría pediros, Nakamas, por favor, que si no estáis suscritos, deis una oportunidad a Tito V. Y, bueno, pues prometo, o espero, por lo menos, no defraudaros con todas las reviews, análisis y cositas del manga, ¿vale? Pero siempre se pueden sacar cositas muy interesantes de los vídeos, así que, Nakamas, por favor, me encantaría pediros esa oportunidad, que os suscribáis gratuitamente al canal de Tito V. Y, bien, dicho esto, comencemos con la review. Y es que Oda ya comienza por todo lo alto. Empieza ya yendo fuerte y dejando claro que la mitología nórdica va a ser un punto principal en todo este arco de Elba. Ya que el capítulo comienza en una isla, pues que no sabemos cuál es y que, sinceramente, dudo mucho que sea directamente Elba. Recordemos que Elba es una nación que está dentro de una gran unión de naciones de países llamada Warland, con lo que es posible que no estemos en Elba, sino en otra isla. De hecho, aquí ya vemos cómo realmente, al igual que en el castillo en el que se encontró Nami en el capítulo anterior, la isla ya tiene ciertos toques de Lego, ¿no? Pues como de juguete y demás, el cual hace pensar que, bueno, que realmente esto no es ningún tipo de alucinación, esto es realmente así. Con lo que lo de Nami, dentro de lo que cabe, sí que va a ser ciertamente real. O sea, no se ha fumado un porro o a bebida absenta o hay alguien por ahí confundiéndole mentalmente, que hace que todo sea rollo Lego. Esto ser es así. Y vemos unos gigantes los cuales están preocupados porque a la lejanía ven un incendio, y un incendio el cual les preocupa mucho porque puede llegar al famoso Yggdrasil, un barco que vemos, o sea, un barco, un árbol gigantesco que vemos ahí mismo, que no tiene pinta, por cierto, de ser el mismo árbol que se ve en Elba de vez en cuando ahí, pues, un poco bordeado. Porque el árbol gigante de Elba parece ser como un árbol gigante liso, normal, y este está como muy enredado entre sí. Y se preocupan porque dicen que el Yggdrasil, si se quema, puede ser el fin de toda esta nación, de este país. Y aquí ya, bueno, pues lo que decía, Oda va a tope con la mitología nórdica, no solamente por los vikingos que son en Elba, sino porque también están hablando ya del Yggdrasil, que directamente es un árbol súper famoso y súper importante en la mitología nórdica. Es conocido algo así como el árbol de la vida, y en la mitología nórdica, básicamente las ramas y las raíces, pues, son los que mantienen unidos a los diferentes mundos dentro de esta mitología nórdica. Entendemos que no va a ser 100% así de esta manera, pero sí que puede ser que el Yggdrasil tenga una importancia muy grande a la hora de todo Worldland, pues tal vez de ser los que, yo qué sé, los que mantienen como fijos en tierra a todos estos países, o los que, yo qué sé, les nutre mediante los nutrientes, mediante el agua, mediante cualquier fumada rara, que ese árbol sea muy importante, porque si se va el árbol a la mierda, todo Worldland se puede petar. De esta manera sería como un guiño a la misma importancia que tiene la mitología nórdica, pero sin ser 100% la propia mitología nórdica. Y en esta misma viñeta donde hablan del Yggdrasil, también dicen que tienen que informar de esto, ojo, al dios del sol. Y claro, esto es muy raro, ¿no? Porque quiere decir, el dios del sol, vale, sabemos que es Nika, sabemos que es Luffy, pero hasta ese momento Luffy todavía no está ahí metido. Y además no dicen algo así como recemos al dios del sol para que se salve, sino como que no, como que tienen que ir a alguien o algo que es el dios del sol a informarle de la situación para que tome cartas en el asunto. Entonces, claro, es como un dios del sol, ya tienen a un dios del sol ahí sustituyendo, creyendo que es el dios del sol. A mí lo que se me ocurre es dos opciones. La primera de todas, que ya directamente hayan pillado por banda a Luffy y que efectivamente esté ahí. Y el Luffy que veamos más adelante sea parte de una posible alucinación, la cual ya os voy a explicar. Es decir, que Nami no está con los Mugiwara realmente, sino que se ha fumado un porro gigantesco. Y que realmente tengan pillado a Luffy como verdadero dios del sol y lo tengan ya allí. Pero esa opción no es la que más veo realmente, sino que la opción más viable que veo es que, hace chorrocientos mil años, en el flashback de Madre Carmel, recordemos que había una parte de Elbaf, de un poblado, que estaba incendiándose, creo recordar, que por culpa de Big Mom. Pues es la propia Madre Carmel la que con la Soul Soul no Mi, la Kuma no Mi de Big Mom actualmente, que antes la tenía Madre Carmel, fue capaz de crear un Homey a base de absorber todo ese fuego. O sea, absorbió todo el fuego e hizo un sol que tenía vida, que era como un Zeus, un Napoleón y demás, pero versión Madre Carmel. Y nunca más hemos llegado a saber de ese sol, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, os lo dejaré por aquí. Y hemos descubierto, gracias a Big Mom, que a pesar de que un personaje que crea un Homey, como en este caso Big Mom, muere, el Homey sigue con vida. Es como que tiene una especie como de independencia, ¿no?, del portador. Porque Zeus sigue vivo realmente, a pesar de que Big Mom, en principio, haya muerto. Con lo que Madre Carmel podría haber muerto, pero todavía ese sol podría seguir vivo y podría ser a día de hoy ese dios del sol del que hablan aquí. También vemos cómo los gigantes están flipando porque todas las abejas soldado, abejones gigantescos, enormes, están cayendo, además, como golpeados y algunos abrasados y demás, desde el cielo, es decir, desde ese castillo que se ve en la lejanía. Y también están preocupados porque dicen que el dios Oreja, que también está siendo derrotado y ha caído por ahí, y eso es lo que comenta la gente y no sé qué. Y otro gigante dice, ¿cómo puede ser que un conejo tan gigante haya sido derrotado? Bueno, pues ese conejo gigante, ya iremos viendo qué pasa con él porque... Pero tras eso vamos a la causa, al lugar donde todo está sucediendo, el castillo Bigstein. Se llama así, ¿vale? Y es el castillo que se ve en la lejanía, donde hay bastante estruendo y donde Nami resulta que estaba metida. Nami está muy asustada viendo una abeja tan gigante y vemos cómo Zeus, pues, se ofrece a ayudarla y parece ser que es quien le ha realmente reventado a la abeja. Y Nami está muy preocupada diciendo que realmente ella no sabe dónde está, que tendría que estar en el barco de los gigantes. Y vemos una Nami, pues, como muy mona, la verdad, diciendo, por favor, que alguien le ayude, Luffy, Zoro, Sanji, que incluso Usopp le puede llegar a servir. Y vemos aquí ya una cosa curiosa, y es que Nami dice que si es que acaso se está volviendo loca, porque en ningún momento recuerda haberse cambiado de ropa, que si acaso esto es un sueño. Y aquí ya tenemos el primer guiñito extraño, ¿vale? Vamos a ver que en el capítulo hay bastantes guiños a estas cosas de alucinaciones, de sueños y demás. Y aquí tenemos el primero. Nami dice que si acaso todo esto es un sueño. Importante recordaros también que Nami, en este capítulo, ahora lo estáis viendo aquí en esta misma imagen, tiene una espada gigante en la espalda. Iré poniendo algunas imágenes en las que iréis viendo que Nami en algunos momentos no tiene esta espada. Y lo mismo va a pasar más adelante con Luffy y con otros personajes que tienen un hacha, luego tienen una espada. Como que son cambios muy raros que realmente podrían ser fallos de Oda o de su editor a la hora de dibujar, pero que me parece que son tantos. Y justo en un capítulo en el que estamos dudando de si todo esto es una alucinación o es realidad, pues que podría ser que Oda lo esté haciendo a drede para que nos demos cuenta de que efectivamente todo esto es una fumada gigantesca de Nami. Bueno, total que de repente Nami hoy ya usó por ahí, ¿vale? Y se pone a buscarlo. Y lo primero con lo que se encuentra es con un erizo gigante, el cual Nami se asusta. Y como Nami se asusta, el erizo se asusta y va a atacar el erizo a Nami. Nami empieza a huir y de repente como en una especie de balcón ve a Usopp que lo estaba huyendo y se ha guiado hacia él pidiendo la ayuda y Usopp dice, a ver, ¿pero cómo te voy a ayudar? ¿No estás viendo que tengo un bicharraco gigantesco que me está intentando comer? Efectivamente hay pues como un gato gigantesco, aún más gigante que ese erizo que se ha encontrado Nami con una corona, que esto puede dar que pensar, y efectivamente un Usopp siendo pues como comido más o menos por este gato. Nami ve que ya no queda otra que pelear, entonces utiliza Zeus y le mete una especie de impactrueno megapotente al erizo que le estaba persiguiendo. Hay un poco de caos, el erizo cae junto a Nami, el erizo que está electrificado al caer encima del gato gigante también se electrifica, pues bueno. Ya se encuentran Nami y Usopp juntos, ¿vale? Viendo cómo está siendo el gato gigante electrificado y parece que no le hace especialmente daño al gato ya que les mira y de repente empieza a perseguirles de nuevo. Aquí tenemos una conversación donde Nami le dice, oye Usopp, ¿sabes qué está sucediendo? Cuando desperté ya estaba aquí, estábamos juntos, ¿no? Y Usopp recuerda que venían a bordo del barco de los gigantes. O sea, vemos cómo Usopp pues más o menos también recuerda esto y Nami recuerda la frase que en el capítulo anterior efectivamente un gigante habló de la absenta, ¿no? De cómo este licor si lo bebes en exceso puede provocarte alucinaciones y no sé qué. Y Nami dice que si acaso esto es una alucinación. Es decir, ya vemos que al principio dice que si esto es un sueño, ahora dice, ¿esto es una alucinación? Entonces Usopp aquí dice, vale, claro, entonces este gato de aquí seguramente sea una alucinación. Y bueno, pues hay una manera bastante curiosa en la que Usopp descubre que no es una alucinación y es llevándose un zarpazo y un ostión que es un bofetón legendario por parte del propio gato. Pero claro, aquí quien se supone que estaría alucinando entendemos que sería Nami. Entonces lo que está viendo de Usopp, ¿qué es? Una alucinación es que Usopp también es real y está medio alucinando pero el gato no es alucinación. Claro, es un poco extraño todo, ¿eh? Insisto, es un capítulo muy raro y muy confuso en el que hasta que no veamos el siguiente capítulo seguramente no vamos a saber por dónde pillarlo. Usopp cae, Nami pues también cae detrás de él el castillo. Hay una parte pequeñita, entendemos, del castillo que también es medio destruida por ese zarpazo del gato y de repente pues como que se medio recuperan Usopp y Nami y ven que ya no hay un gato, que es un león, ¿vale? El mismo gato como que se ha transformado en un león y que también va como a ir a por ellos. Y aquí, bueno, pues tenemos alguna cosilla un poco graciosilla, ¿no? De Nami gritando, se pone Usopp como escudo Usopp le dice, por favor, Nami, no me uses como escudo para esto. En estos momentos, por ejemplo, tenemos también algunas viñetas en las que Nami de repente ya no tiene la espada y justo cuando parece que el león se va a devorar ya a estos aparecen los tres grandes de la tripulación Luffy, Zoro y Sanji, ¿vale? De esta manera formando la unión de los cinco Mugiwaras que fueron los del pre-time skip concretamente los cinco Mugiwaras un poco originales, ¿no? Los que salieron desde el East Blue hacia el Grand Line antes de que ya se empezaran a unir los Nakamas del Paraíso. Y es muy bonito porque, bueno, tenemos, pues vamos a ver directamente esta viñeta coloreada, ¿no? En la que Sanji dice, pues, que hacer llorar a alguien amado es pena capital. Luffy utiliza al Jear Zerd para golpear. Zoro con un Santoriu y vemos como los tres meten una opción increíble al tigre el cual no es ninguna casualidad este ataque, ¿vale? Y es que este ataque conjunto se recreó ya por primera vez en Arabasta, ¿vale? Tenemos aquí las comparativas. Esto es un guiño de Oda, evidentemente, a ese viaje pre-time skip, ¿no? Que nos quiere llevar con este capítulo, con los Old Mugiwara, digamos, ¿no? Y como, pues, los... En ambos casos, pues, el trío monstruoso hizo un ataque muy del estilo. Y tras ser derrotado el león este, pues, vemos cómo se destransforma y vuelve a ser un gato. Zoro se queda extrañado diciendo, ¿se convirtió en gato? Luffy dirá, ¿sabrá rico? El conejo a la parrilla de antes estaba delicioso. Pues, bueno, el conejo a la parrilla de antes, Nakamas, ese conejo del que habla Luffy, tiene toda la pinta de ser el dios Orejas. El que hablan al principio del capítulo que ha sido derrotado, tal. Vamos, que sí, que Luffy se ha zampado a un dios de Elbaf, ya, para empezar, viene el arco. También es verdad que parece que en Elbaf, a la mínima que algo sea un poco diferente, ya lo llaman dios. También te digo, que si el dios del sol, que seguramente no sea Luffy, el dios Orejas, el dios yo qué sé qué... Parece que sobrevaloran un poco lo nuevo. Con lo que seguramente este dios Orejas no tenga tanta importancia ni sea un crimen capital lo que haya hecho Luffy ni nada del estilo. Tenemos un Sanji que se alegra de ver a Nami y que está a salvo. Nami, pues, a modo un poco comedia, dice, oye, pero que Usopp ha muerto. Y Usopp dice, no he muerto, exagerada. Tenemos ya, pues, como un panel de presentación de los nuevos outfits de los Mugiwaras, donde Luffy, pues, está contento porque dice que si algo pinta delicioso, pues, que se lo va a cargar para poder comérselo. Zoro, aquí, esto es muy curioso también, ¿vale? Y es que los dos Mugiwaras, más top aparte de Luffy, ¿no? Dicen una cosa que es como irónica que lo digan ellos. Por un lado, Zoro, que tiene como unas gafas un poco extrañas, que recuerda un poco a X-Drake, incluso dice, debemos hallar el barco y el mar. No sabemos qué ha pasado con el resto de nuestros nakamas. Es decir, Zoro, que es el Mugiwara que más se pierde, que peor sentido de la orientación tiene y que es un desastre por la vida, es el que está diciendo que hay que localizar, que hay que ubicar el barco para volver a él. Después tenemos a Sanji, el cual dice que hablando de toda esta colmena, de las abejas y demás, pues, que tienen pinta de ser bastante nutritivas. ¿Y qué pasa con Sanji? Que Sanji tiene fobia a los insectos, ¿vale? Un dato curioso de Sanji, que tiene fobia a los insectos. Entonces es curioso como Zoro, que es el que se pierde siempre. Dice que hay que ubicarse y localizar el barco. Y Sanji, que tiene fobia a los insectos, dice que estos insectos hay que cocinarlos porque son muy nutritivos. O sea, esto también alimenta un poco esta cosa extraña del capítulo, de que puede ser una alucinación, puede ser algo raro. Y el capítulo se cierra con una Nami flipando con lo bien adaptados que se encuentran ya estos tres monstruos, ¿no? Luffy, Zoro y Sanji, que ha sido llegar aquí y ya entienden todo el percal. Y el capítulo se cierra con eso, es un capítulo muy cortito y que realmente, menos mal que este capítulo, es para meterte un contexto nuevo, una situación un poco de misterio extraña que no terminamos de entender, presentación de nuevos outfits de algunos de los mugiwaras, ese guiño al rollo old school de One Piece con los cinco mugis de toda la vida, porque realmente este capítulo te lo metes en medio de Egghead y es la mayor mierda de capítulo que podríamos habernos tragado nunca en One Piece. Pero ya os digo, como se dan estos sucesos, ¿no? Pues un arco nuevo, nuevo contexto, outfits nuevos, ese guiño old de One Piece, pues entre los tres del trío monstruoso derrotando a un monstruo con los mismos ataques, pues estas cositas molan y enriquecen mucho un capítulo que realmente no aporta tanto a la trama. Sin embargo, ya os digo, tiene cosas muy extrañas, vamos a comentar algunas de ellas. Lo primero de todo, pues esas fumadas raras de que de repente no ha metido una espada, de repente no la tiene, luego la vuelve a tener. Luffy tiene un momento en la última viñeta, cuando está subido encima del gato, que tiene pues aparentemente una espada, ¿no? Vemos que tiene como la empuñadura, el protegemanos y demás de la espada, pero de repente un poquito más adelante le enfocan a Luffy en la misma página, diferente viñeta, y de repente tiene un hacha, no tiene una espada. Usopp hay momentos en los que sí que tiene la mochila en la que suele guardar la munición para disparar y luego hay otros momentos en los que no la tiene. El sombrero de Luffy también es algo que no sabemos si ha desaparecido o no, no debería haber desaparecido, no me jodas, pero puede ser que esté o debajo de la capa que lleva o dentro del casco, un poco camuflado, pero es verdad que es difícil de encontrar una ubicación para meter ahí el sombrero. Esos fallitos son fallos un poco extraños que yo creo que más que por el tema de alucinaciones, yo en lo personal no creo que estén alucinando del todo, puede ser que haya algún toque de alucinación, pero sí que creo que los cinco mugiwaras estén presencialmente aquí, pero que hay algunos factores que sí que se deban a algún tipo de engaño, ¿vale? Claro, ¿la causa cuál es? Por un lado puede ser, pues, Loki, simplemente, ¿no? Que Loki tenga esa capacidad de generar algún tipo de trastorno de engaño, de modificación de la realidad, de percibir las cosas diferentes. En Loki ya sabemos que en la mitología nórdica, la cual Loda nos ha dejado clarísimo que va a meter en este arco, es el dios del engaño, de las mentiras, de las trampas, entonces pues puede ser que esté como intentando montar una especie de escape room para pasárselo bien, ¿no? Y que los mugiwaras anden toliaus y que ahora tengamos como unos pocos capitulitos de intentar descubrir misterios, de cosas, de pistas, de enlazar claves y demás que tienen que hacer los mugiwaras para poder salir del castillo y que sea literalmente una escape room como una trampa creada por Loki. ¿Qué pasa? Que me extrañaría que veamos tan pronto a Loki, sinceramente, y que sea en un lugar donde no es, en principio, Elbaf, sino que es una isla de Warland que no parece Elbaf. Luego también el tema del gato que se convierte en un león, puede ser una Akuma no Mi, ¿no? No conocemos todavía la Akuma no Mi del león, la Shishishishinomi o algo así, que es literalmente, pues eso, el león puro, no lo conocemos todavía, entonces puede ser que este gato tenga esa Akuma no Mi o puede ser que sea algo de estas alucinaciones, de este tipo de cosa extraña que te hace tener una alteración de la realidad. Desde luego son cosas bastante extrañas, no sé por dónde puede tirar este capítulo en ese aspecto. Y luego otro detalle también que creo que es interesante que no se nos pase comentar es Chopper. Chopper, en principio, es el único Mugiwara que no hemos visto ni en el barco de los gigantes ni en esta situación de aquí. Entonces, puede ser o bien que, como suele hacer con Nico Robin, que la tiene desaparecida y de repente te aparece por la puta cara y ya está y no ha pasado nada, y que esté efectivamente en el barco de los gigantes, o bien que sí que esté aquí, pero que o Loki, o quien, insisto, sea el de aquí, porque recordemos una cosa y esto es muy importante aclararlo, Loki, es el príncipe o bien rey ya de Elbath. Pero Elbath, como he dicho, es uno de los países que pertenece a Warland. Esto no es Elbath, con lo que aquí puede haber otro príncipe u otro rey que sea un poco del rollo Loki, un poco juguetón, un poco tramposo, un poco lo que sea, o que simplemente esté poniendo a prueba a estos personajes. Aquí, y ya está, con lo que no tiene por qué ser Loki el que esté creando toda esta situación. Pues bien, que este rey, príncipe o lo que sea aquí, tenga una colección de animales extraños, de animales que en Elbath puedan considerar dioses o cualquier cosa y hayan visto a Chopper interesante y se lo haya querido quedar mientras que a todos estos los deja ahí a la suerte para que consigan salir de este escape room que ha montado. No sería la primera vez que hay un personaje que colecciona seres vivos porque le parecen curiosos. Mirad Big Mom con Brook que lo metió en la colección. Pues con Chopper podría pasar lo mismo. Tiene la Ito Ito no Mi, o sea, es decir, la Kuma no Mi del humano y eso mezclado con el hecho de que es un reno pues puede ser un ser bastante peculiar que le puede gustar mucho a este príncipe rey que hay aquí, sea Loki o no sea Loki. Entonces, el capítulo es una fumada legendaria. Yo creo que no es del todo una alucinación y que sí que están presencialmente los cinco Mugis pero es verdad que hay cosas un poco que huelen extraño y que seguramente sí que tengan que ver con las alucinaciones. De momento tenemos que dejarlo por aquí, veremos qué más nos trae Oda en los siguientes capítulos y ahí ya pues podremos ir pillando un poco más el truco. Lo que sí que me está dando la sensación es que Nami de momento está siendo la protagonista de este arco a pesar de que hayan aparecido Luffy, Usopp y demás Mugiwaras. Puede ser que tenga un poco de fijación en Nami por lo menos este inicio de arco y puede ser algo bastante interesante. Hasta aquí llegaría este review Nakamas. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, no, muchísimo y si es así ya sabéis ir ahí de abajo Nakamas y regaladme un likecito y una suscripción que es gratis y no os cuesta nada y ayudáis un mundo a Tito Quinto. Muchas gracias por todo, un saludo y hasta el próximo vídeo.